Hola que tal, hoy os traigo un nuevo álbum de bebé y como veis es algo diferente a lo que suelo hacer habitualmente Está encuadernado todo con tela de encuadernar Todo esto es tela de encuadernar íntegramente y luego le he puesto papel de scrap por encima y lo he cerrado con un rocito de cinta de urganza También lleva un imán aquí oculto Y bueno os explico un poco la portada, tiene muchas cosas en relieve como los rocitos estos También tiene estas maderitas Que son súper bonitas, la nube es un chipboard, los nombres son de goma eva con purpurina Y bueno yo creo que ha quedado muy simpático Otra cosa que os quiero decir, perdonad porque se me ha saltado el esmalte de la uña y queda horrible Y en fin, no puedo evitarlo, cosas del directo y yo quiero grabar este vídeo ya Entonces vamos allá, después de este pequeño paréntesis lo abrimos, veis, se abre al centro Y en cada lado le he puesto una cascada, tiene aquí un cordelillo, tiramos de él y se mueve Y caben unas cuantas fotos, tanto por aquí como por este lado Queda muy simpático y divertido Y mi idea es que en cada cascada pongan fotos de cada niño O si quieren mezclarlos, da igual Aquí tenemos una parte central Para la foto, veis, esto está en relieve Y podemos poner una foto De 10x15, aquí la tengo De un niño, de los dos, como queráis Incluso se puede poner una foto más grande De 13x18 Bien, todas las páginas son bolsillos y dentro de los bolsillos pues tenemos tarjetones Como este Que le he decorado con unos sellitos y lo he dejado bastante amplio para que pongan la composición de fotos que quieran ¿De acuerdo? Seguimos Esto lo abrimos así Mirad que bonito se ve, ¿verdad? Lo abrimos Esto no lo he decorado porque tiene muchísimo dibujo y es tan bonito Se abre hacia arriba y aquí tenemos un gran espacio para fotos Y en esta parte lo que tenemos son un par de clips ¿Veis? aquí Que sujetan estas tarjetas donde he puesto el nombre del niño Y para que pongan los datos Cuando nació, la hora, cuando pesó y cuando midió Esto se engancha así Y aquí debajo podemos pegarle alguna foto Esto está parcialmente pegado, ¿veis? Y podemos encajarle las fotos Se cierra con un imán En esta página también, como veis, tenemos otra tarjeta Que tiene aquí un niño Un sello de un niñito Lo metemos Perfecto, hasta el fondo Y aquí, esta página costa de un bolsillo lateral Aquí espacio para fotos Y luego tenemos unas tarjetitas Donde podemos poner fotos de 10x15 Está pensado para este tamaño Entra perfectamente Pero si las queréis un poco más pequeñas Y que se vea más el papel de fondo Pues en una foto de este tamaño también queda bien Estos tres papeles son de otra colección Pero combinaban perfectamente por los tonos Bien, lo abrimos Y tenemos aquí pues este gran espacio Tiene foil en tono dorado Queda muy bonito Esto es un acetato transparente Y esto es un roquel De un trenecito Entonces lo recomiendo Puedo ponerme una foto así grande O podemos hacer una combinación Por ejemplo, una foto de 9x13 Le pegamos otra así un poco por encima De 7,5x10 Y puede quedar súper simpático Y súper divertido Siguiente página Esta página Tiene un cochecito aquí Que lo movemos hacia arriba Y se nos despliega Esta solopita En esta solopita Le he metido un par de tarjetitas Para poner fotos Y para escribir por detrás una crónica Y aquí puse un espacio grande Para que hagan la combinación Los papis que más les guste Y lo cerramos El tarjetón de dentro Pues tiene este sello Que pone 100% mágico Siguiente La trasera tiene Esta puntilla adorna A este desplegable Es un ríptico Voy a abrirlo Para poner fotitos ¿Veis? Aquí Se ven fotos De 7,5x10 Una, dos y tres Cuatro si queréis Y yo aquí no le colocaría nada O si es una pequeñita Se cierra así Se cierra así Y lo atamos con esta lazada A ver si soy capaz Porque atar lazos en el directo del vídeo A veces es complicado Pero mirad Pero mirad Me ha salido chulo Muy bien La siguiente hoja Del lado derecho Es unas puertecitas Que se cierran también con un lazo Se abre así Y bueno Espacio para foto Espacio para foto Y esto está parcialmente pegado Para encajar una foto De Por ejemplo 10x15 Y yo pondría Algo más aquí arriba Mirad Tengo una foto De un bebé De muestra Para que veáis Lo bonito que puede quedar Incluso podemos poner Una foto 10x15 aquí Y una de 7,5x10 Un poco más aquí abajo Así y así Esto y esto Lo cerramos Y otro lacito Super mono Como he dicho Aquí tenemos la tarjeta Que tiene un robot Más gracioso Y la guardo Ya estoy guardando Bien Otra vez la zona izquierda Aquí lo que tenemos Es una pequeña cascada Dos olapitas Para poner fotos De 10x15 Y aquí tenemos un espacio Para poner otra más Lo he decorado Con unas perlitas Otro tarjetón Que tiene más sellos Del estilo Aquí Esto que me olvidaba Esto es un bolsillo ¿Veis? Un bolsillo Esto es un chibuar Os lo voy a acercar Para que lo veáis Un chibuar Tiene mucho relieve Queda muy bonito Esta colección combina Foil plateado Con foil dorado Se me olvidó comentaros La colección es de De Mambi Y bueno pues Lleva dos etiquetos Tarjetones Babyboy Pues para escribir O poner más fotos Y las guardo aquí Les he puesto este clip Para que no se muevan Volvemos a abrir Esta tiene muchas letras Mucho foil Es verdad Foil en color azul Lo veis Y en la parte central Esta Me encanta Este cierre Me parece que queda Súper bonito Y os voy a enseñar Esto lo abrimos Esta página me ha encantado En serio Lo abrimos Y le echo unos marquitos Para encajar la foto Por aquí arriba De siete y medio Por diez ¿Veis? A ver si puedo Siete y medio Por diez Lo encajamos por aquí arriba Y súper chuli Y aquí abajo Más de lo mismo Lo encajamos por arriba Luego mucho espacio Lo cierro Lo cierro Y esto se cierra Girándolo Podemos girarlo así O haciendo Eses Y esta es ya La parte central ¿Vale? Esta es la base Que le he dejado así Para que Para que pongáis lo que queráis Le he puesto unas florecitas Así en aranjita Y bueno Mirad que bonito Entonces ¿Cómo va este álbum? Primero así Bueno Parte derecha Cierro por la derecha Cierro la parte izquierda Cierro la derecha Cierro la parte izquierda Cierro la derecha Y cierro la parte izquierda Y luego cojo de los extremos Hago así Y lo cierro Y este es el álbum Para Nancho Y para Enzo Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo No olvidéis Darle a me gusta Compartir Y si queréis Seguir viendo Los álbumes Que voy realizando Y este tipo de vídeos Que os inspire Para vuestros proyectos Ya sabéis Suscríbete a mi canal Besucos cucos Adiós